El narcotráfico, no se ocupan estos recursos, miren, para cuidar, para cuidarles los recursos a los capitales ingleses. Si no estamos luchando por la vida de ellos, los vamos a sacar, son chiquititos, son chiquititos. Vamos, 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 vamos. No estamos luchando por la vida de los niños, no más, si no, está todo tranquilo. ¡Pescadores de Chile! La Nación Pública Federación Bahía de la General de Radio Ramos, ante la avalanche comunicacional iniciada por la empresa Aguas Pacífico San Blas. La Nación Pública Federación Bahía de la General de Radio Ramos, Los trabajadores de Tildores de Chincarín, que van a la obligación de a plenar un. Y no hay todas las actitudes planteadas por sus administradores. No es el tipo de empresa que cumpla con todos los permisos, como le atamén del virus. No es el tipo de personas que cuentan con los trabajos. No es el tipo de empresa que cumpla con todos los permisos, como le atamén del virus. Luchando para que ellos no puedan construir porque no tienen permisos de obra municipales. Eso ya lo comprobamos, tenemos las denuncias hechas y estamos esperando la resolución del DOM municipal de Puchuncabí. Pero no tienen permisos de obra municipales, ese es nuestro malestar. ¡Suscríbete al canal!